¡Suscríbete al canal! A todos los que os estáis suscribiendo, activando la campanita y haciendo que esto realmente sea posible. Os voy a explicar... Creo que se puede subir arriba de esta plataforma, no me digas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Eh! ¡Mola, eh! Lo ves todo desde aquí. Bien, os voy a explicar de qué costan estas habilidades, estos personajes nuevos que podéis ganar. Recientemente hemos hecho un vídeo en el canal que os lo voy a enseñar, ¿vale? Os voy a enseñar... Os voy a decir el título del vídeo para que lo busquéis, ¿vale? Que es bastante interesante. Os voy a decir el título del vídeo, si me deja YouTube, ¿vale? En el cual os van a gustar muchas cosas. Por cierto, estamos haciendo directos en el canal secundario de Spiderman 2. Un montón de cosas. Lo tenéis en la descripción, ¿eh? Podéis ir sin ningún tipo de problema. Bien, vamos a entrar, ¿vale? En mi canal. Y os voy a enseñar, desde mi punto de vista, ¿eh? Desde mi punto de vista hay un vídeo que tenéis que os explico cómo subir la camaradería, ¿vale? Que es el vídeo de... Festival de los Universos, cómo subir camaradería full. Ese es uno, ¿vale? Luego tienes el vídeo de nuevas recompensas de Goku y nueva fase de Goku oficial. Este es Xenoverse 3. Esta es nueva recompensa de Goku oficial, se llama el vídeo, ¿vale? Este es Xenoverse 3. Entonces, en este vídeo os enseño, ¿vale? Que es bastante interesante. En este vídeo os enseño las recompensas de Goku. Como es esta camiseta y una habilidad nueva, la Super Genki Dama. Pero esta habilidad nueva está ligada a un nuevo personaje. Ahora os voy a enseñar la Super Genki Dama para que la veáis, ¿vale? ¿Cómo se consiguen estos nuevos personajes, estas nuevas habilidades? Pues con los personajes que tenéis en las plataformas del Festival de los Universos. Como por ejemplo, Videl, Goku, que ya está completado. Al completar todo esto, puedes luchar con él. Quiero pelear de verdad, ¿vale? Y al tener la camaradería full, lo que conseguimos es desbloquear una camiseta de nuestro personaje favorito y un stack. Tenéis que daros prisa, porque si no, vais a perder todo esto, ¿vale? Con lo cual, tenéis que daros muchísima, muchísima prisa, ¿vale? Con Zamas, yo por ejemplo estoy subiendo a Zamas. De vez en cuando, cuando hagáis misiones con los personajes, tenéis que venir al Festival de los Universos y hablar con ellos, porque os sube la barra de la camaradería. No solo al pelear, sino al hablar con ellos. Yo siempre hablo con ellos y os sube un poquito la barra de la camaradería, ¿vale? Siempre hablo así un par de veces, por si sube la barra y demás. Y cuando completéis esto, vais a hablar con Zamas y os va a ofrecer pelear. Peleáis con él y os va a dar un nuevo stack y os va a dar una nueva camiseta. Donde veremos a Zamasu con nuevas habilidades y demás. ¿Vale? La camaradería también la podemos consultar desde aquí. Yo por ejemplo tengo a Goku al máximo. Hay un montón de personajes que se puede subir la camaradería. Yo estoy, por ejemplo, con Dabra y con Zamas, ¿vale? Yo estoy con Dabra y con Zamas. Está Raditz, está Nappa, está Monstro Buu. Hay un montón de personajes, pero yo voy con Dabra y con Zamas, ¿vale? Que es lo más interesante que podéis conseguir. Con esto conseguiréis habilidades. ¿Yo cómo lo hago? Pues yo muy fácil. Yo me voy a Conton City, como os voy a enseñar ahora mismo. Me voy a Conton City. Desde Conton City lo ejecuto todo porque estas misiones las podéis hacer online o las podéis hacer offline. ¿Vale? Con lo cual no hay ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de pérdida a la hora de hacer esto, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es, como os estoy enseñando aquí, os vais a las misiones. Por cierto, tenéis un evento nuevo que he subido un vídeo recientemente. Os vais a las misiones, ¿vale? Yo voy a seleccionar a Goku con la Genki Dama, ¿vale? Para que lo veáis. Os vais a la misión número 4, prepárate por el ataque Saiyan, que es la misión que tiene potenciador de puntos, ¿vale? Os vais aquí y lo que hacemos es entrar, como estáis viendo, en Dragon Ball Xenoverse. Yo selecciono a Goku del festival, porque tiene la superbomba de energía del festival, y voy con, también con, me gusta variar, pero suelo ir ahora con Zamas y con Dabra, ¿vale? Estoy subiendo a Zamas y a Dabra, con lo cual selecciono a Zamas y selecciono a Dabra, que está en esta casilla, aquí en este stack, ¿vale? Vamos a intentar ejecutar la superbomba de energía, para que veáis cómo se ejecuta, que es, es, es brutal, o sea, es espectacular cómo se ve esta habilidad de festival. Estas son las nuevas habilidades, las nuevas cositas que vamos a encontrar aquí. Podemos pegarle a Krilin, para ganar un poquito de Ki, ¿vale? Vale. Tenemos aquí a Tensian, puedo utilizar la superbomba de energía, como estáis viendo aquí. Buena Genki, que te curé. Y se supone que se transforma Goku en un Super Saiyan, como estáis viendo, y ¡bumba! Toma, tomo habilidad, super ética. La habéis visto, ¿no? Si lo hago en Super Saiyan 3, no me sale la animación, ¿vale? Si me transformo en Super Saiyan 3, no sale la animación, ¿vale? O sea, no hagáis la Genki Dama con el Super Saiyan 3, porque lo que os va a salir ahora, no va a ser la animación. Os lo voy a enseñar ahora. Directamente la animación se corta. Pero bueno, es bastante interesante. Si yo ahora me transformo en Super Saiyan 3. Y hago la habilidad. Ahora me la va a cortar. Ahora me la corta el señor Picolín. Vale. Con el Super Saiyan no lo sé, ¿eh? Con el Super Saiyan 2. Pero buena Genki va a te que te crees. La envío para Cuenca. Y se va para China, ¿vale? Esa Genki Dama. Se va para China la Genki Dama, gente. A ver si me dejan utilizarla. ¡Ore Genki wa que te crees! Dale. ¿Le doy? Vale, sí. No hace ni transformación ni nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto lo hace con el Super Saiyan normal. Pero bueno, es una habilidad nueva del festival. Que está bastante bien. Y que a mí me parece bastante interesante de enseñaros, de mostraros, de que veáis y de que realmente disfrutéis, ¿no? Vale. Vamos a... A ver, Genki wa que te crees. ¿Veis? No hace aquí animación ni hace nada, ¿vale? Esto lo hace solo con el Super Saiyan. Pero está... Oye, está... Está muy bien. A mí, como habilidad, me gusta. Pues ahí tenéis habilidades nuevas y personajes nuevos de stack de Dragon Ball que os van... Que es que os va a encantar. Además, vais a ganar un poquito de puntos de... Digásemos, de recompensas, de puntos y demás, ¿vale? Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Es un placer estar con todos vosotros. Canal secundario oficial, lo repito. Tenéis... Estamos subiendo Spiderman 2, haciendo directos. Assassin's Creed Mirage. Hemos subido la serie de Spiderman. La del Miles Morales. El God of War. Estamos jugando a un montón de juegos. Estamos haciendo récords de suscriptores también en el canal secundario. Con lo cual podéis ir a seguirnos, a suscribiros. Porque es un placer teneros a todos ahí. Y os estáis suscribiendo cada vez más. Y cada mes hacemos récords. Llevamos ya 320 suscriptores nuevos. Estamos cerca de los 5.000. A ver si lo conseguimos. Por otra parte, Instant Gaming. Juegos muy baratos que podéis comprar. Aprovechando descuentos increíbles para todas las plataformas. Ayudaréis al canal. Con lo cual, recomiendo que os vayáis a Instant Gaming. Y compréis juegos muy baratos para ayudar al canal. Mi nombre es Mac. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Como siempre, muchas gracias. Y hasta la próxima, Sayans. Chao, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Sayan.